Más bien, ya te quiero ver ya con la camiseta de Perú, la de mayores, que obviamente así como tú, deberían haber más jóvenes que ya estén sacrificándose, jugando y estén mostrando un buen nivel para que sean llamados, porque obviamente el Perú necesita. Y qué más lindo que representar a su país siempre en las Copas del Mundo, en las eliminatorias, y obviamente siempre, o sea, tú tienes que tener claro que obviamente los papás son nuestro diamante, que tenemos que siempre hacerlo feliz. Y obviamente tú tienes que pensar que cuando entras a la selección, o perdón, con la cazaquía de la selección, estás haciendo feliz a tus viejos. Eso es lo más bonito que hay, y no hay, no tiene precio. Eso no tiene precio.